Saludos a todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es encenso en sus casinos, porque Jehová atiende al humilde mas miraremos al antiguo, porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es encenso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde mas miraremos al antiguo ¡Gracias! ¡Gracias!